Hola amigas, hoy voy a llevar a mis hijos de la escuela y les voy a hacer un tutorial que es de poner las pestañas pero también me decidí en hacerles como voy a andar hoy, ah, algo rápido y sencillo, no que nada me limpio mi cara, me compro mis guayas chicas, es un no, y esto pues la verdad no me gusta mucho, ya les había hecho un tutorial de estas pero no mucho, no me gusta mucho, pero me gusta tener la cara limpia antes de ponerme el maquillaje hasta para decorar, ¿verdad? claro que sí, si queremos decorar podemos hacer eso ¿necesitas que ayudas con eso? sí, bueno, van a sacar la pinza ah, tu mejor amiga por aquí por supuesto y vamos a ponerle un poquito de pegamento aquí voy a darle la vuelta aquí para que se pueda ver bien y aquí lo vamos a pegar aquí le vamos a poner una pinzita mientras se está pegando, no se preocupen porque la espuma va a volver otra vez a su textura normal así que no hay problema muy bien y luego lo vamos a seguir pegando por aquí no voy a usar es que me pongo una mascarilla y se me llama la verdad que no me la lave bien que si pueden mirar, miren pero me acordé de lo que usaba antes que es efectivo y estoy usando la pasta y la uso de mascarilla si quieren un tutorial de cómo me la pongo avísenme bueno, ya sé con mi linda cara a mi linda ok empezamos ya saben no solo lo dejo de usar vamos a ponerlo aquí vamos a agarrar nuestra cuchilla esto tenga cuidado en casa esto no puede ser los chiquitines de la casa esto si se lo dejan a la mami o para exactamente vamos a cortar por aquí esto tampoco esto es un trabajo de ingeniería o sea, vamos a cortarlo lo mejor que podamos no tiene que quedar perfecto lo increíble es que es bien fácil de trabajar esta goma ¿verdad? muy fácil porque es muy suavecita pero al mismo tiempo me gusta tener esta en vez de cartulina o papel porque tiene la textura suficiente para que aguante el gorro a lo alto ¿no? después de que hagamos eso le hacemos el huequito en el medio o se queda así ahora te voy a enseñar ahora te voy a enseñar y ahora vamos a usar vamos a pintar unas cuchillas ok, ahora pienso pintarme las diferentes a como es regularmente primeramente ¿por qué? porque nomás voy a andar todo el día algo sencillo eso hay que echarle imaginación hay que echarle imaginación y ya si esta mujer es muy creativa no, tú sabes lo que cuando no te quiere gastar mucho te vuelve súper creativa que bueno miren ya, eso está listo ¿ves? y estos son los piquitos claro que vas a meter dentro de tu bolito ajá ajá y esto a ver bueno, aquí tenemos uno que ya ya está listo ya hiciste todo esto porque para pegar es complicado le faltaría esto ¿verdad? si quieres colócale tú a esto y yo te ayudo con eso perfecto pues así si quieres enseñar a la cámara que vamos a ir pegando cada cosita y aquí para eso tenemos las cintas vamos a ir pegando uno por uno yo te ayudo con eso cada dos a las cien puedes pegarlo todo así pero le voy a enseñar aquí terminado como le quedaría todo el gorrito pegado cada piquito lo van a pegar para poner una piquita discúpenme para más consejitos ¿dónde te podemos seguir en Instagram? en Instagram te van a ir a arroba siramara y ahí pueden ver todo paso a paso me paso el día respondiendo a todo el mundo así que también me pueden encontrar muy bien y vean a ver y más ¿qué tiene por allá? bueno lo primero que les tengo es envidia porque por eso yo les he puesto mi cabecita de modelo pero por cierto tengo un gran que ustedes no crean y me hubiese salido y me hubiese salido y me hubiese salido a mí también pero la siguiente es que en los otros en este momento nos ha abogado una manera que es bastante mental y triste recordar el fallecimiento mejor dicho los fallecimientos porque han sido varios que han vivido un periodo de la muerte así es así es vamos a comenzar con uno de los miembros de la banda Los Recoditos que perdió su vida por un 30% automovilístico. El ex Fernando Castro Muñoz, esto ocurrió hace bastante poco tiempo, en julio, digamos, y a las pocas semanas estuvieron de visita aquí en el Ojo, los recoditos, y recuerdo que ellos mismos manifestaban lo terrible que fue enterarse de esta tragedia cuando su compañero impactó en Sinaloa su coche contra otro vehículo, falleció él y tres personas más, imagina, te quedo. Ay, así es. Y también, por ejemplo, en el mundo de la música regional mexicano, en Sonora, México, estaba... Si se fijan, no las lleno todas, ¿ok? ...antes de entrar a sus conciertos estaban comiendo con su manager y con gente de su staff en un restaurante de la ciudad y de repente llegaron y los acribillaron y de verdad fue una muerte muy lamentable. Pero hay que recordar que Tito estaba preparando una película donde él era el protagonista y donde era la historia de su vida prácticamente y dicen que el próximo año la vamos a poder ver en los cines. Así es que vamos a tener esta inmoralidad. de Tito Torbellino, ¿no? Así es, y además que la música de ellos también los hace de alguna manera lo que tú acabas de decir, inmortales. Y bueno, pasando a otro fallecimiento que no fue a manos ni de la violencia ni de un accidente, sino lamentablemente por culpa del cáncer es el del Hococchi, que es formado parte de la agrupación Recodo, que también fallece después de darle la batalla a esta enfermedad y bueno, lamentablemente perdió la lucha. Así es, y bueno, recientemente el 22 de octubre dan a conocer el fallecimiento de Aldo, Aldo Sarabia, también de la banda El Recodo y se dice que fue a manos de su mujer y de su amante, del amante de su mujer por quien muere este muchacho que también es de la banda El Recodo siendo tres, dos del Recodo y uno de los recoditos pero finalmente son de la misma familia. Entonces, con él cerramos estas muertes trágicas de este año y bueno, lo cierto es que en México y muchas partes de nuestra Latinoamérica estamos viviendo una ola de violencia bastante fuerte donde podemos concientizar y tener un poco de paz, ¿no? Sí, total. Mira, yo les tengo que confesar algo. Así como todos los que estábamos detrás de qué le estará pasando a Aldo Sarabia cuando vimos todas las publicaciones de preocupación de los miembros de la banda El Recodo una vez que nos enteramos que fue encontrado sin vida claro, le hacemos seguimiento a la noticia vemos en los noticieros más importantes que agarra presa a la esposa con su amante y yo no sé ustedes pero lo primero que yo me pregunto es ¿por qué una mujer que además ya prácticamente ni compartía con él porque él se la pasaba de gira tiene que optar a quitarle la vida a su marido? No, y se dice que igual no tenía muchísimos problemas de años atrás aquí también lo lamentable es que tenían hijos tenían hijos y ese señor tenía algo tenía hijos con su esposa quien le da quien termina con su vida eso no es lamentable ahora los hijos qué pensarán, ¿no? Ay, no, yo te digo realmente terrible nuestras condolencias nuevamente porque ha pasado muy pocos días desde que esto ocurrió para todos los miembros de la banda El Recodo y por supuesto la familia Sarabia y los seguidores pero como el show tiene que continuar yo creo que quiero ver a Valentina con su gorrito de brujita que ya te veo lista, querida ¿qué tal, brujita? ¿será que me venís a brujita esta salud? Sandy, me gustó mucho la idea no, no, no no Sí, eh ¿Vale la voz? No No Aquí estamos de regreso con más de tu vida, alegre y más felices que nunca, porque ya están aquí en el O. Y aplausos, por favor, cerrón de Florentino. Bien, y además están promocionando y trabajando durísimo en este nuevo sencillo que se llama Contigo y que nos encanta. Qué bien, chévere mi amor, bien verlas también, verlas frescas, ver el nuevo compañero también. Viste que bello es nuestro compañero, de México para el mundo. Qué bien, compadre. Oye, y llegan para reconquistar el mercado norteamericano con este nuevo sencillo Contigo, cuéntenos un poquito de cuál es el plan. Bueno, sí, venimos como de alguna forma renovando sentimientos, renovando fe también, respecto a estos espachos por acá en los estadounidenses, ya hemos rato que no veníamos. Esta canción pertenece a lo que estamos preparando ahora, un nuevo disco, un nuevo disco que todavía no tiene forma, no tiene nombre, no tiene nada. Son las canciones, muchas ganas, canción a canción, que van haciendo, las vamos defendiendo como si fuese esa, el disco entero. Y se le hace un video, se le hace la cosa y así lo estamos. Es mejor así, ¿no? Trabajar cada canción y dedicarlo al 100% a una por una. Estamos tratando de darle como que el sexo al disco para saber qué nombre va a tener. ¡Ah, me gusta! A mí también me gusta mucho. Y si son morochos, gemidos. Y una niña y otra niña. Oye, pues hablando de sentimientos, este, que van a reencontrarlos y tal, yo les quiero recordar que corrí el año de 1998. ¿Tú habías nacido? No, pero mi hermano, no. Ustedes fueron a México, creo que fue por primera vez al Festival Acapulco en 1998. Y yo les voy a contar que fue nuestro primer viaje con mis compañeros de secundaria para ir solos, sin los papás. Nos fuimos al Festival Acapulco y ustedes tocaron. Y entonces estábamos, no sabíamos ni qué hacer solos y cuando fuimos a comer al día siguiente de que ustedes tocaron, nos los encontramos en un supercito que entramos. Entonces mis amigas se volvieron locas con ustedes, se tomaron fotos. Algún día nos voy a traer los salen de aquí con estos fotos. Pero es increíble verlos ahora, que ustedes crecieron mucho y yo sigo igualito. ¿Qué memoria? ¿Qué memoria? Digo, nosotros no volvimos a hacer trabajo en México. De hecho, nosotros lamentamos que en algún momento, o por alguna razón, dejamos que se frijara algo que venía bonito en México. Pero lo bueno es que había que dedicarme para México. Pero ustedes estaban llegando muy fuerte en ese entonces, cuando fueron al Festival, y ustedes tenían un sencillo que pegaba muchísimo, y es cierto, ya nunca más regresaron. Eso es lo que yo, hermano, me influyo de repente no mantener esa constancia. Para México hay que entregarse de vivir prácticamente. Bueno, yo creo que para esta carrera hay que entregarse y que uno se debe al público. Los conozco desde que empezaron a tenerlos aquí. Y me da muchísima curiosidad saber si para hacer el revampo y el florentino de hoy en día es la misma emoción sacar una nueva canción o un nuevo álbum que por allá en la época de Desolación y una fan enamorada. Este tema está en que la canción, cuando nosotros estamos haciendo la canción, la canción que la hacemos, no la concebimos de manera de venta. No estamos buscando vender una canción y mucho menos venderla a nosotros. Estamos buscando de alguna forma transferir todas esas emociones que pasan para el cerebro y del cerebro nace una canción. Hermano, ¿y a tu hija le gusta esta bachata contigo? ¿Se la baila con papi? No mucho, no mucho la bachata. No te preocupes porque aquí ahorita está tan pegado que a todos sí nos gusta tu bachata. Que no te preocupes porque a todos sí nos gusta tu bachata y todos la estamos bailando. Lo más que mi hija es medio rebeldona y a mí me gusta eso porque es honesta. Una de las suertistas favoritas es José Luis Rodríguez del Puma. Es lo que te estoy diciendo. Es una de las suertistas favoritas más que yo he entendido. Por ejemplo, ella ama el Puma, pero en la época funky, en la época de los 70, en tal época del hombre de la cima. La, 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 la. ¿Que era? ¿Tú escuchas ese disco? Y es como escuchar Earth We're on Fire. Que es la banda que grabó con Parole ahorita. Pero latino. Pero exactamente. De hecho, él grabó en California con un buen músico de Earth We're On Fire en aquella época con un bajista. Y ella me dice, papi, ¿por qué la trompeta suena tan rica? Muy bien, estamos hablando de cosas retro. ¿Qué les puede decir si nos tomamos una retro selfie? Si quieren cantar con nosotros, ¿cierto? ¡Suscríbete! Antes de Zoom, tenía que emplear tiempo yendo a otros lugares, ahora con Zoom no tengo ninguno de esos problemas, simplemente agarro mi teléfono, entro a mi aplicación y lo hago yo solo. ¡Clic para el Zoom! ¡Clic para seleccionar a mi hermana! ¡Clic para Send! ¡Cámbiate hoy a Zoom.com y envía dinero sin salir de casa con el nuevo Zoom.com! ¡La primera vez es fácil enviarme! Me iba a hacer algo rápido, ¿no? Y estoy completamente convencido de que Zoom es la mejor opción de envíos de dinero. Buenos días, investigan qué provocó el estallido de un transbordador espacial minutos antes del despegue. La enorme bola de fuego fue vista a varias millas de distancia. Estados Unidos aumenta la seguridad en edificios gubernamentales por un posible atentado terrorista. Acción, fuerza y drama estrena Unimax con lucha underground. Rudemon Jr. está con nosotros. Y porque usted lo pidió, llega el Dr. Rivera y nos habla de cómo prevenir o controlar la diabetes y problemas de sufrir. Esta noche, en la malquería, Esteban estará ante una infusión... ¡Aguien sobre Acacia! Para mí es más difícil ver el rechazo que tienes por el novio de Acacia. ¡Eso está afectando nuestra relación! El deseo crece segundo a segundo. ¿Qué haces aquí, Esteban? ¡Aguien sobre Acacia! ¡Aguien sobre Acacia! ¡Aguien sobre Acacia! ¿De dónde está la niña María? Y el mundo se viene encima para Esmeralda. Ahí se va. Espérate, de amor. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? La gata. Esta noche a las 7-6. No importa la ubicación en la tabla. Las estadísticas quedan de lado. Cuando se juega el superclásico del fútbol mexicano, se aloja un sentimiento de gloria. Es el mismo color, no le agregué más colores. Es el mismo que quedó en la sombra. No necesito meterle más. Es nomás para... ...dividir los colores. Es que este lo estoy haciendo especialmente para Elizabeth. Porque ella me pidió cómo poner las pestañas. Y este va dedicado para ella. Aquí está tu video. Como parece. Amiga. No es algo que es como para salir a una fiesta, ni algo de este maquillaje. ¿Eh? Es como lo pueden usar en la casa a diario, o como quieran, para andar con... Así. Pero como ya saben, a mí casi no me gusta mucho maquillarme para andar en el día. Pero hoy es opcional, porque mi amiga me lo pidió. Me pidió las pestañas, casi como que pestañas sin maquillaje. Por favor. No, no, no... No, no... Y las que me voy a poner ahora. No. 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 Saludos a los viejitos. Saludos a los viejitos.